El diagrama lineal muestra cuántas personas viven en la casa de algunos estudiantes. ¿Cuántas personas tiene seis o más personas en su casa? Antes de resolverlo, quiero que me digas qué tipo de mate es y cuál operación vas a usar. El tipo de mate es medición o gráficos. Este es un gráfico de una diagrama lineal. Entonces, por ejemplo, dice que hay tres personas que tienen tres o más en su casa. Que tienen tres en su casa. Hay dos personas que tienen cinco en su casa. Hay cuatro personas que tienen seis en su casa. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántas personas tienen seis o más en su casa? Entonces, yo veo que estoy combinando seis, siete, ocho y nueve. Entonces, es una suma. Voy a sumar las respuestas de estos tres. Busca la respuesta y luego mira el resto. Voy a ver cuántas tienen seis o más. Entonces, ¿cuántas personas tienen seis en su casa? Cuatro. ¿Cuántas tienen siete o siete en su casa? Cuatro. ¿Cuántas personas tienen ocho en su casa? Uno. Como un estudiante tiene ocho en su casa. ¿Cuántos estudiantes tienen nueve personas en su casa? Tres. Cuatro más cuatro es ocho. Tres más uno es cuatro. Ocho más cuatro es doce. Doce estudiantes tienen seis o más personas en su casa. William tenía un álbum con ciento veinticuatro tarjetas Pokémon. Jugó y perdió veintiocho tarjetas. Luego jugó otra vez y ganó dieciocho tarjetas. ¿Cuántas tarjetas tiene ahora? Antes de resolver el problema, quiero que me digas qué tipo de mate y cuál operación. Este es un base diez. Y cuando pierde, tarjetas es una resta. Y cuando gana tarjetas, es una suma. Entonces es más que un paso. Pon pausa y resuelve el problema. Y luego mira el resto del video. Recuerden que voy a hacer dos problemas. Voy a empezar con mi total, donde empecé con ciento veinticuatro y perdió veintiocho. Y luego esa respuesta va a subir y sumar con dieciocho. Cuatro menos ocho. No puedo hacerlo porque cuatro no puede quitar ocho. Entonces voy a prestar una decena. Catorce menos ocho es seis. Y uno menos dos no puedo. Entonces once menos dos es nueve. Cuando perdió su veintiocho, ahora solo tiene noventa y seis. Seis más ocho es catorce. Nueve más uno es diez. Más uno es once. Ciento catorce tarjetas.